Bienvenidos a Terra Chaco. Los cultivos es el tema del programa de hoy. Recorrimos un par de lugares en la provincia del Chaco como para darles una idea de qué es lo que está pasando con el desarrollo, con la evolución y especialmente con el impacto de la sequía. Por ejemplo, en la zona de Presidencia Roques Espeña, en el centro, Departamento de Comandantes Fernández, con Javier Drusianich, un productor que está a 20 kilómetros de la ciudad, charlamos acerca de todos sus cultivos. Y también fuimos a Corzuela, en la zona de otro departamento, Departamento General Belgrano, donde el delegado del Ministerio de Producción, Miguel Samardich, nos ha hablado, por ejemplo, acerca del trigo. Dice, tuvimos humedad cuando en mayo lo sembramos, pero después dejó de llover, no tuvo ni en la floración, ni en el llenado de grano, y entonces los rindes van a ser paupérrimos aquí en Terra Chaco. Teníamos buenas esperanzas en los cultivos, en un principio, al principio de la campaña de trigo, que en nuestra zona se siembra a mediados de mayo y primeros días de junio. En esa época, la reserva de humedad en los lotes era muy buena. Esto alentó al productor triguero a realizar una importante superficie en nuestra zona. Se ha logrado alrededor de 9.000 hectáreas sembradas de trigo, con un perfecto nacimiento y un desarrollo muy bueno en sus primeros estadios. Pero luego no llovió más en la zona hasta el mes de septiembre, una sequía muy prolongada en todo el norte argentino, que provocó una mala floración, llenado de grano, insuficiente. Y hoy, primeros días de octubre, ya estamos próximos a empezar la cosecha de trigo y los rendimientos no son para nada alentadores. De acuerdo a lo que manifiestan los productores, todos los rindes van a andar por debajo de 1.000 kilos por hectárea. Esto apenas alcanza para salvar los costos de producción. Algunos no, algunos que tienen arrendamiento en los lotes es insuficiente. Pero hoy podemos ver espigas incompletas, deficientes llenados de granos, falta de espigas por metro cuadrado, y el porte en altura es inferior a lo normal. Por lo tanto, esta campaña triguera también va a ser anormal y muy afectada por la sequía en la mitad de año. Estamos a mitad de año y no tuvimos ninguna lluvia importante. El niño aparece, la sequía no afloja y los cultivos siguen con bajas expectativas de rindes en el Chaco. El girasol puede mejorar con una lluvia en las próximas semanas. En nuestra zona, la siembra de girasol comienza a mediados de julio y continúa con los primeros días de agosto. Esta lluvia vino bien a este cultivo, pues lo agarró en pleno crecimiento, ya la planta estaba emergida. Y hoy podemos ver en su mayoría el cultivo de girasol en pleno botón floral, o algunos en principio de floración. Si bien es cierto que hasta el momento igual se necesita algún aporte de milimetraje para este cultivo, para definir y que llegue bien a la cosecha con buenos rendimientos. Se están esperando los pronósticos, no se dan, el niño no se manifiesta en nuestra zona. Tenemos un pronóstico para la mediados de octubre, ojalá esto ocurra y se recupere un poco el cultivo de girasol, así podemos tener una buena campaña. La maleza resistente fue un problema, bueno, ustedes conocen en el país, en el Chaco no es la excepción. Y especialmente en el caso del girasol, los productores han abandonado un poco la siembra directa. El 90% de la superficie de girasol sembrado en el Departamento General Belgrano, en la zona de Corzuela, en el Chaco, corresponde a la branza convencional, aquí en Terra Chaco. Una característica del girasol que se viene dando en los últimos años es la labranza. La tendencia en su mayoría, en un 90% de nuestra superficie de girasol, se está dando en labranza convencional. Se envolvió mucho la remoción de suelos, sobre todo para este cultivo. Lamentablemente para aquellos productores que tenían un lote en siembra directa establecido, las malezas resistentes, la necesidad de combatir estos lotes, llevó a roturar todos los suelos. Y les repito, un 90% hoy tenemos en la branza convencional lo que es cultivo de girasol. Los cultivos de girasol vienen barbechados ya durante el invierno y los meses de otoño. Por eso se hace la roturación de suelo anticipadamente. Se comienza en el mes de marzo, febrero o marzo aproximadamente, ya a roturar suelos. Las lluvias del otoño son acumuladas en el perfil. Entonces ya sin lluvias, al momento de la siembra, se puede realizar la siembra de girasol. Por falta de lluvias se hizo menos girasol en el Departamento General Belgrano de la provincia del Chaco. Volvió al manejo convencional en el 90% de la superficie destinada a este cultivo. Se busca profundidad. Muchos productores abren el surco con barredores de cascotes, barredores superficiales de tierra, buscando profundizar lo más que se puede la semilla de girasol. Es una zona girasolera. Obviamente hay que tener en cuenta que no llueve justo un chaparrón antes de la emergencia de girasol porque hay una complicación, se pierde el cultivo, se pierde la siembra por planchado. Pero normalmente en los meses de invierno en nuestra zona no llueve, como sucedió, viene sucediendo hace varias campañas. En esta campaña tenemos alrededor de 14.000 hectáreas de girasol, 5.000 menos que el año pasado. Esta merma en la superficie se dio también por la falta de lluvias. Muchos productores tenían la semilla esperando un chaparrón para el mes de agosto, cosa que no ocurrió. Y por eso la reducción en las superficies girasoleras. Sobre todo algunos productores que hacen un doble cultivo, venían saliendo de la cosecha de soja en el mes de mayo, barbecharon químicamente sus lotes, esperando un chaparrón aproximadamente de 20 a 30 milímetros. Eso es suficiente para iniciar una siembra de girasol. Cosa que no ocurrió, entonces han guardado sus semillas, no se pudo sembrar y es la reducción en comparación al año pasado. Después del corte, soja y algodón en la zona del Departamento General Belgrano. Después del corte, Javier Drusianich en el centro del Chaco, hablándonos acerca de sus propios cultivos aquí en Terra Chaco. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies. Se estima que la sequía impidió que otros cultivos pudieran ganar superficie y aparentemente, por supuesto, si vienen las lluvias, en los próximos días, la soja ganaría superficie en el Departamento General Belgrano. Esto es Terra Chaco. El grueso de la soja comienza a hacerse en los primeros días de diciembre. Obviamente, esperemos las importantes lluvias en estos meses de primavera. Normalmente, el Departamento General Belgrano se realizan 22.000 hectáreas, 20.000 hectáreas de soja todos los años. En la campaña pasada tuvimos una importante superficie de siembra de maíz y sorgo. Estos lotes, estos barbechos, seguramente van todo a soja. Entre maíz y sorgo se logró alrededor de 14.000 hectáreas en la campaña pasada. Esto es importante por aquellos productores que realizan la rotación con cultivo de aporte de rastrojo, con cultivo de hoja fina. Tienen los lotes barbechados. Se viene cuidándolo continuamente hasta el momento de la siembra. Siempre se espera fin de año, primeros días de enero, para el cultivo de soja. El algodón disminuyó notablemente su superficie en esta zona del Chaco. Se trata de productores pequeños y medianos que tienen dificultades tanto para el manejo agronómico como para la comercialización del tectil. El algodón, la intención de siembra es baja. El año pasado tuvimos 1.000 hectáreas. Este año parece que se va a mantener esta superficie. Nuestra zona históricamente fue algodonera siempre. Aquí en el departamento Belgrano, ya en la década del 80 y 90, se logró alrededor de 40.000 hectáreas de siembra de algodón. Hoy estamos en esta superficie. Esta decisión o esta merma en la superficie de algodón, lo digo todos los años. En nuestra zona hay productores medianos y chicos que necesitan otro manejo del cultivo, otro manejo de la comercialización de la fibra. Aquí el productor se ve en la necesidad de vender el algodón en bruto en el momento de la cosecha para cubrir gastos y costos de cosechas. Por eso el margen de rentabilidad es muy inferior a aquella empresa que maneja su producción de otra manera, guarda fibra y espera el momento óptimo para comercializar su fibra. Aparte con la plaga, el picudo, necesita muchas aplicaciones de agroquímicos. El costo por hectárea de algodón es superior a otros cultivos. Esto fue desalentando año a año a nuestros productores algodoneros y hoy tenemos esta ínfima superficie de algodón que se calcula que se va a mantener esta nueva campaña. Dejamos Corzuela, nos vamos al centro de la provincia del Chaco y allí Javier Drusianito nos pinta un panorama que no difiere demasiado, solo que le agrega el tema de que el mercado ha pisado el precio del trigo al precio de girasol, por ejemplo, aquí en Terrachaco. Está complicado el trigo, bueno, como estábamos viendo ahí, no llovió nunca, digamos, se lo implantó, nació a los golpes, luego cuando nació se secó y después luego vinieron las lluvias, rebrotó, digamos, hoy los trigos en la colonia Bajondo Chico no son, no es lo esperado. Todos mirábamos los pronósticos y escuchábamos los pronósticos a largo plazo y vos decías, bueno, este es un año, veníamos con humedad, para que la planta emergiera, nacieron, pero luego se secaron. Y cuando vinieron las lluvias vino tarde, porque ya llegó en un periodo muy tarde, digamos, llegaron ahí, las lluvias que vinieron a ser en las zonas y llegaron a partir de agosto y, bueno, eso fue, ahí recién empezaron a reactivar, lo cual vimos en las imágenes cómo estaba, hay trigos que están prácticamente para cosechar y otro trigo verde largando la espiga, así que eso es lo que la tierra, nace a la tierra que, así que vamos a ver, vamos a tener que, hay que ver a la hora, dejarlo un tiempo más, a ver qué pasa si por ahí asume el costo del combustible de pasar la cosechadora, pues siempre dice, si te da hay que juntar, pero en este caso, si va en contra de los números va a tener que dejarlo nomás, porque no te cierra el presupuesto, más hoy con los números que están con el trigo, no puede ser que en un mercado hoy que estamos en plena campaña por ahí de trigo y fíjate vos que estamos yendo a una campaña de girasol, los dos precios están pisados y no así el tema de lo que es maíz y soja, que no hay, bueno, eso sí sube, pero todo es en contra. Los elevados costos de insumos para el girasol no condicen con un clima que no favorece el cultivo, tampoco las políticas de Estado, según productores de la zona de Céspedespeña, en el centro de Chaco. Girasol de que empezó hace como 90 días, sigue el mercado pisado en 118 mil pesos, no hay operaciones, no hay nada, y bueno, hoy estamos en una incertidumbre que no sabemos qué vamos a hacer, encima no llueve, ahí está en la clara los cultivos como están y hoy estamos esperando, ameritando una lluvia, donde los costos de semillas, las bolsas rondaron los 350 dólares y eso va a haber que pagarlo y hoy con los altos costos como están de producción, lo que es semillas, tenemos flete y los insumos, bueno, también estamos llegando tarde con los seguros multirriesgos, hoy ya teníamos que tener los seguros multirriesgos caminando por la zona, bueno, tuvimos unos problemas entre aseguradoras y Estado y bueno, nosotros por ahí, el productor más allá, por ahí a veces suele estar en las entidades, pero el productor lo que sabe es estar en los campos, producir, sembrar, no estar encima por ahí de los sectores políticos, que en definitiva, si sentido común llama, el mismo Estado tiene que estar encima del productor o solucionándole los problemas a los productores, en este caso en comercialización, en seguro, en buscar la manera que ya que el productor siga quedando, tenga un incentivo para que se dedique a producir y hacer lo que sabe, que el Estado le va a sacar políticas que lo lleven de la mano para seguir en carrera. Kirazol y maíz, después del corte aquí en Terrachaco, ¿qué está pasando con estos cultivos en el centro de esta provincia? Terrachaco. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies Javier Drusianilla del centro del Chaco se queja con el planteo girasolero porque dice en la góndola el aceite está carísimo, pero el precio del girasol está planchado, está pisado, y además la sequía hace lo suyo también, completa un cóctel que no beneficia para nada a la producción en la provincia aquí en Terrachaco. Hay cinco aceiteros que manejan el mercado local y bueno, eso es un problema, pero también hay un problema gubernamental también, porque no podemos pagar hoy un precio en góndola de un aceite de mil, mil, mil quinientos pesos, un aceite en góndola donde hace un tiempo atrás el girasol, si mal no recuerdo, hace 90 días atrás el girasol estaba entre 70, 70 mil pesos, 80 mil pesos y el aceite ya estaba en precio alto. Entonces empezar a llamar a las partes y decir, ¿por qué tenemos un aceite en góndola alto y un precio de girasol bajo? Hay alguien que se está enriqueciendo la cadena, que develemos el misterio quién es el que está o son los impuestos que tiene o son caprichos o se está viendo a ver o realmente está entrando aceite de otro lado, que no creo. Y los rindes van a ser magros, van a ser prácticamente los mismos que el año pasado. El año pasado tuvimos rindes muy malos, nos superamos en algunos casos los mil kilos, mil cien kilos, no es los rindes esperados. Y obviamente que eso trajo aparejado, luego rindes en soja, el girasol llegó con baja humedad, luego se sembraron algunos lotes, se sembraron maíz. Y bueno, el maíz no fue lo que... Bueno, los que está hoy, el veniría de girasol, lo que vimos que eran lotes sembrados con girasol, luego con maíz, y hoy están sembrados con soja primavera, luego de tener una lluvia en algunos sectores. Y bueno, todos vamos por los anuncios que dieron nuestros pronosticadores en este tiempo, que el niño ya estaba, pero me parece que el niño toma poca agua. En esta zona de la provincia se hizo maíz y girasol con razonable nivel de humedad. 30 días sin lluvias y altas temperaturas complicaron seriamente los cultivos. El maíz y el girasol, los dos se sembraron con 80 kilos de fertilizante a la siembra y con humedad óptima, digamos, con todo óptimo, pero ya hoy prácticamente ya 30 días que no está... Estamos por entrar a los 30 días sin lluvia y está bien, día fresco, noche fresca, pero hubo días de insolación como hoy, por ejemplo, que estamos hoy o ayer que estábamos rondando los 38 grados, hoy estamos 34 grados, 35 y las lluvias recién pueden entrar alrededor del 12, del 15 de octubre y bueno, ojalá, Dios quiera que pueda llover y el maíz se puede recuperar, la soja también. Tiene prácticamente 20 días de implantación y hoy está en carrera, digamos, así que podemos... El tema es tratar de tener los suelos con cobertura de cultivo y no tan así, digamos, hacer los barbechos largos y buscar por ahí que tener dos fumigaciones y no cosechar nada, digamos, como hacer de cuenta que es un cultivo de servicio, pero que no aporte nitrógeno y con lluvia, por ejemplo, se puede buscar por ahí hacer un maíz arriba de la soja que es prácticamente mantenemos el campo controlado de malezas y nos podemos servir de algún cultivo. Javier nos habla de las malezas de cómo la combate, la verdad que su campo se lo ve bastante limpio, ¿no? Él habla de una soja a 26 centímetros, por ejemplo, de esa forma enseguida hace sombra y no le permite crecer a la maleza, cierra el surco, ¿no? Aquí en Terracan. Las hojas, digamos, se sembró a 26, digamos, para evitar que la maleza, digamos, que cubra rápido el suelo con sombra y buscar que la maleza no invada el campo, digamos. Es lo mismo pasa en el trigo, hay trigo por ahí que en la zona están mejor a 17 centímetros en terlínia que a 26 en estos años, pero bueno, siempre se está tratando de buscar de acercar lo mismo en algodón, acercar los surcos para evitar que cubra rápido el suelo y evitar la aparición de maleza. Hoy tenemos problemas con la borrería, digamos, prácticamente lo que era digital, se fue controlando pero hoy la borrería es el cultivo borrería Santa Lucía o hoy es el cultivo que por ahí entre las dos malezas que están afectando a los cultivos hoy en estos tiempos de sequía cuando el cultivo no despega esa maleza avanza y cuando quiere despegar se encuentra en que está el cultivo y la maleza los dos compitiendo al mismo tiempo. Se hace con una rotación de cultivo y luego con la aplicación de herbicidas pero hay momentos donde la aplicación de herbicidas por ahí no es efectiva cuando se aplica y no llueve, necesitamos una lluvia para incorporar esos herbicidas preemergentes en el suelo entonces podemos hacerlo efectivo esa herbicida pero si no lo va a llevar el viento y el sol. Javier Drusianich elogia los avances en el manejo de cultivo que hacen los productores pero sin agua todo fracasa igual sentencia el impacto en la ganadería no es menor complica porque te saca la previsibilidad digamos y ahí y empieza empieza vos por ahí podés hacer todo el manejo de cultivo las directas que vos quieras los manejos que vos quieras pero a los manejos necesitas el factor principal que es el agua así que ese es un problema una limitante hoy hay mucha gente que por ahí pasó para ti buscó la manera de captar el agua pero vos captás el agua cuando por ahí llueve pero cuando no llueve no vas a captar ningún tipo de agua y puedes tener la mejor cobertura en el suelo pero no vas a lograr por ahí los beneficios de la rentabilidad con el agua sí o sí hace falta el agua en todo sentido para los animales también hoy en la colonia está pasando un problema terrible del ganadero está muy muy afectado hay gente que no tiene más agua no hay agua en las represas no hay agua en los canales tiene que recorrer y bueno nos prestamos los pozos entre los productores por ahí yo que hago agricultura presto el agua digamos se da el agua a prestar en el sentido en una palabra pero se da el agua a productores de la zona donde están necesitando para esos animales porque nosotros hoy para fumigar no estamos fumigando entonces no estamos necesitando el agua pero ese productor ganadero está necesitando el agua y bueno se le da ese recurso que es principal para mantener sus animales es caótica la situación gracias por acompañarnos volvemos en Terrachaco por esta misma pantalla pero también nos vamos a youtube allí con Terrachaco o si no en elrural.com nuestros programas Terrachaco por supuesto hasta pronto nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.